Regina, cuéntame un cuento. En la luna de una iguana resultó que era marciana. Que como llegué a la luna, tú no has visto esa llagruma. Regina, qué exagerada. ¿Y entonces qué más pasó? Juan Candela antes jugaba, dominó con mi papá. Un día trajo un maja, que quiso el morro de albuano. Regina, qué exagerada. ¿Una manzana? Sí, para Dan y Eva, unos viejitos que viven por casa de José Juan. Dicen que tienen cantidad de años, pero que bien se conservan, abuela. Y les encantan las manzanas. Cada vez que vamos a verlos, tratamos de llevarles algunas. Sí, a los abuelos nos encantan las visitas de los niños. ¿Y qué pasó con las manzanas? Con la abuela, nada más quedaba una en la tienda. Es especial, vale 80 centavos. La llevan. Está bien, si es la única. En las otras tiendas ya no había ninguna. La señora Santana las ha comprado todas para hacerle compota a su niño. A ver si se calla. Ya no quiero una, ya no quiero dos. Yo quiero las mías, que se me perdió. No lo soporto. ¿Y en qué es especial? ¿En qué va a ser especial esa criatura? Aunque la culpa es de la madre, por consentidora. Lo que le pregunto es que tiene de especial la manzana, que vale más cara. Ah, no sé. Venía con esa indicación. Debe estar más rica. Alégrate, que sea más cara. Si no, también se lo hubiera llevado la señora Santana. Lo que arriba de todo, esta caña. Por favor, dígame que en esta tienda sí quedan manzanas. Se me acabaron. ¡No! ¡No puede ser! Pero qué suerte tiene esa Blanca Nieves. La hechicera es ella. Fallé con la gargantilla. Fallé con la peineta. Y ahora no hay manzana, porque la señora Santana las hizo compota. Esos enanos me tienen que haber echado algo. ¿Y esa? ¿Esa qué? Esa manzana. Era la última. ¿Cuánto quieres por ella? No se vende. Y mucho menos para lo que usted la quiere. En esta unidad no se le pueden ofertar manzanas a los niños. ¿No es verdad, empleada? Es la bruja de Blancanieves, por si no se ha dado cuenta. ¿Cómo que la bruja? ¡Falto de respeto! Soy la reina, la más bella de las bellas. ¿No es verdad, espejito mágico? Ay, deja, mejor no hables. Eso lo resuelvo yo hoy mismo. Pregunté cuánto querían por la manzana. ¿Ya le respondimos? Le advierto que los niños tienen razón en que además soy una bruja. Ah, si no me dan la manzana, en vez de una bruja, van a tener un dragón. Ay, ay, un momento, señora. El administrador salió un momentico a almorzar. No puede esperar los cinco minuticos. ¿Cuál es la indisciplina aquí? El administrador. Ajá. Ella es la bruja de Blancanieves. Ya lo sé. Estaba oyendo todo desde allá afuera. Él no es el administrador. Claro que no lo es. Los podría engañar a ellos, pero no a mí. ¿Y quién es? Herman Gessler, gobernador imperial de Uri. Quiere la manzana para ponérsela en la cabeza al hijo de Guillermo Tell. ¿Le gusta ponerle manzanas en la cabeza? Pero si yo tengo unas gorritas que están de lo más bonitas. No es para que la use de sombrero. Es para obligar a Guillermo Tell a disparar la ballesta contra la manzana. ¿Y si fue a la puntería? Esa es la cuestión. ¡Soldados! ¡A mí! ¡A mí! ¿Y ahora? Nos la comemos y ya. No hay manzana para nadie. No me puedes comer, Regina. Soy una manzana especial. ¿Y eso qué significa? Debo formar parte de una historia célebre. Me entregas a Gessler o a la bruja de Blancanieves. Cuando hayas hecho tu elección, ellos desaparecerán. ¿Y si no estoy de acuerdo con ninguna de las dos opciones? Deberás estarlo. A menos que encuentres alguna otra historia donde colocarme. ¡Aquí arriba! ¡Mirlo ahí! ¡Vengan! 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 Menos mal. ¿Pero qué tenía de célebre que a un señor le diera esa manzana en la cabeza? Es que no era cualquier señor, abuela, lo que yo enseguida lo reconocí. Era Isaac Newton. Ahí se quedó pensando en por qué las manzanas caen para abajo. Y terminó descubriendo la ley de gravedad. Parece que ya es hora de dormir. Hasta mañana. En la luna de una iguana resultó que era marciana. Que como llegué a la luna, tú no has visto esa llagruma. Regina, qué exagerada. ¿Y entonces qué más pasó? Juan Candela antes jugaba, dominó con mi papá. Un día trajo un mar que piso el morro de albuano. Regina, qué exagerada.